Bueno, entonces les decía, vamos a hablar el día de hoy acerca de los protosuarios y vamos a hablar específicamente de esas generalidades para poder ir comprendiendo toda esta cuestión acerca de la parasitología, pues vamos a entender también cómo es el comportamiento, cómo es la fisiopatología, cómo es la cuestión metabólica, cómo es la morfología de los agentes protosuarios, que son muy diversos, hay que mencionarlo, hay una gran diversidad en el mundo de todos estos, pero que en la parte de parasitología, pues obviamente nos van a importar estos parásitos considerados como enteropatógenos o como no enteropatógenos, pero que están ahí generando un daño metabólicamente hablando, quizá no están generando una sintomatología marcada, pero al final de cuentas sí se están robando los nutrientes y entonces pues esto obviamente que nos debe de importar en ese sentido. Entonces, bueno, para comenzar a hablar de esto, debemos comprender nosotros que los protosuarios, pues son agentes que han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, son agentes que se han desarrollado a partir de la era precámbrica, todavía el hombre obviamente no existía, no había nada de esto, la atmósfera pues tenía esta característica de ser muy primitiva y entonces de repente viene a partir de este último ancestro común que tenemos todo, que es denominado LUCA, el desarrollo de otros organismos un poco más complejos, ¿sí? Y dentro de estos pues empiezan a desarrollar los protosuarios. Esos protosuarios, y algo que es muy interesante dentro del estudio de todo esto, es que estos protosuarios se han ido adaptando, han ido evolucionando y ya han cumplido con todas estas características acerca de la selección natural que justamente nos hablaba Darwin en algún momento y algunos otros autores. Y nos han dado la pauta de entender cómo es el proceso de adaptabilidad y de evolución y de selección natural de todo esto, porque si bien antes ellos sobrevivían en este tipo de atmósferas, en este tipo de ambientes, pues el día de hoy lo hacen también, ¿sí? Y ahora los encontramos en la comida, los encontramos en el medio ambiente, los encontramos en n cantidad de superficies y a veces ni cuenta nos damos, ¿sí? Y vamos a comer a un lado, vamos a comer en la calle, vamos a comer a otro lado, y entonces ahí justamente es donde traemos una carga importante de parásitos, específicamente de protosuarios, y convivimos con ellos de manera rutinaria, estamos conviviendo con ellos sin ningún problema, estamos ahí generando esta convivencia, esta simbiosis, hasta cierto punto lo podríamos decir, o esta relación biológica específicamente, ¿sí? Y podemos hablar de esto, podemos hablar justamente de la cuestión que tiene que ver con el hecho de que el parásito, los parásitos, los protosuarios, tienen millones de años en la Tierra, muchos más obviamente que el hombre, ¿sí? Y que específicamente en este caso tenemos datos históricos que nos hablan, nos hablan precisamente de que Yardia, que es uno de los protosuarios más frecuentes en la actualidad, en la cuestión médica, en la cuestión clínica, Yardia, y Nocema, que es otro de los protosuarios existentes, fueron los primeros protosuarios en aparecer, ¿sí? Hace alrededor de mil cien millones de años que aparecieron estos, y se siguen manifestando, lo seguimos observando justamente, y bueno, obviamente han sufrido ciertas alteraciones, ¿sí? Esto lo podemos observar con Yardia, Yardia normalmente sí tiene esta doble membrana, pero bueno, estos son documentos históricos que consulté para esto, y tiene ciertas particularidades que vamos a ver en un momento más parecidas a esto, pero algo interesante de todo ello es que conserva ciertos rasgos, conserva ciertas cuestiones filogenéticas, y eso es algo que nos habla justamente de ese proceso, sí de evolución, sí de adaptabilidad, pero también dentro de todo esto de la necesidad y la capacidad que tiene el parásito para poder mantenerse en el ambiente, ¿sí? Para poder estar ahí y generar este tipo de procesos infecciosos. Y entonces, bueno, cuando hablamos de protosuarios específicamente, y revisamos justamente la cuestión taxonómica que tiene que ver con estos, pues nos vamos a encontrar una serie de microorganismos y una gran ramificación, podríamos llamarlo así, de este mapa filogenético que estamos viendo, donde los protosuarios se van a subdividir en tres grandes ramas, que es la rama de los sarcomastigóforos, la rama de los cilióforos, y la rama de los apicomplexa. Esto es importante comprenderlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos el estudio precisamente de ciertos microorganismos, de ciertos parásitos, nos damos cuenta que comparten características, por ejemplo, los organismos, los microorganismos que causan el paludismo, como es Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, van a compartir características con Toxoplasma gondii, ¿sí? Y este, bueno, por ejemplo, Plasmodium, pues lo transmiten los mosquitos, Toxoplasma lo transmite, o se transmite a través de las heces de gato, Cryptosporidium parvum, pues este está relacionado con las aves, y entonces vemos cómo hay diferentes hospederos, y cómo a su vez estos microorganismos pueden estar correlacionados unos con otros, para poder tener justamente esta característica de invadir células, por ejemplo. Y los tres, o bueno, sí, los tres géneros, lo hacen prácticamente de la misma forma. Cada uno, obviamente, a su célula específica. Este, por ejemplo, parasita a los eritrocitos, este parasita a células de tejido muscular, por ejemplo, y este parasita a células intestinales, ¿sí? Entonces, todo eso es importante entenderlo. Sí tienen su célula específica, su célula blanco, sin embargo, el microorganismo es el mismo. Y así, bueno, podríamos hablar de algunas otras especies. Aquí se mencionan de las más importantes que tenemos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos a los sarcomastigóforos, y vemos, por ejemplo, a Yardia, que es el que acabamos de mencionar hace un momento, a Tricomonas, a Leishmania y a Tripanosoma, ¿sí? Y otra vez, vemos que tienden a invadir ciertos tejidos muy específicos. Por ejemplo, Yardia se va a nivel intestinal, Tricomona vaginalis, pues a nivel de canal vaginal, del tracto urogenital de la mujer o del hombre, aunque principalmente la mujer es la que está afectada. Y sangre, estos que vemos aquí, Leishmania, Tripanosoma, ¿sí? Y entonces, habla de esa adaptabilidad de la que hemos estado mencionando en algún momento, ¿sí? Entonces, bueno, los protozoarios van a tener una enorme diversidad en este sentido de formas, de tamaños, de características morfológicas que les van a permitir desplazarse, nutrirse, reproducirse, etcétera, ¿sí? Entonces, vemos aquí un ejemplo a grandes rasgos de cómo más o menos podríamos estar observando a estos agentes parasitarios. Y entonces, cuando hablamos justamente del mundo de los protozoarios, pues hay una enorme diversidad de esos protozoarios. Hay protozoarios de vida libre, como estos que les muestro aquí en estos videos, ¿sí? Rotíferos y amevas y demás. Y algo que es importante es entender que estos protozoarios están ahí y van a seguir ahí por muchísimo tiempo más. Van a seguir acompañándonos en este sentido en todo lo que hacemos todos los días, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar precisamente a los protozoarios, pues nos vamos a encontrar con muchos tipos. Morfológicamente hablando, vamos a ver muchos tipos. Vamos a ver algunos que parezcan amevas, es decir, que no tengan una forma específica, como es este que vemos aquí en la parte superior. Otros, que se les llama los water molds, que en este caso es más bien como una... como si fuera slime, ¿sí? Imaginen el slime que podemos comprar en algún lugar de juguetes o algo así y parece esto, pero va creciendo, ¿sí? Va aumentando de tamaño y eso es una característica muy particular de estos. Las diatomeas, que son estas algas, ¿sí? Que también son muy primitivas y también se habla justamente de ello. Algunos ciliados, como los rotíferos, aquí vemos algunos. Y algo interesante, y que me gustaría que pudieran apreciar es, bueno, en algunas de estas imágenes que vemos aquí, es el citoplasma, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todas estas células que estamos observando aquí, porque son organismos unicelulares, eso también es importante mencionarlo, todas estas células que estamos observando aquí tienen núcleos, tienen organelas y tienen citoplasma o citosol. Y ese citoplasma no es un citoplasma 100% líquido, ese citoplasma también lo podemos observar como si fuera un coloide, como si fuera gelatina, ¿sí? Entonces, como si fuera gel, por ejemplo. No es algo 100% líquido, y eso también es algo que debemos aprender y comprender, porque justamente en el citoplasma ocurre la mayoría de las reacciones, metabólicamente hablando. Entonces, esa capacidad y esa característica del citoplasma de tener esa consistencia, pues le da precisamente la posibilidad de que todo esto se lleve a cabo. También participa dentro de todo esto, permite que las enzimas estén ahí, permite que las vesículas se transporten de cierta manera, permite que los nutrientes avancen, estén en procesos de absorción y demás, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Los protozoarios son quimioheterótrofos. ¿Esto qué significa? Pues que van a tomar su energía a partir de la conversión de los elementos, particularmente del carbono, ¿sí? ¿Y de dónde van a tomar el carbono? Bueno, pues de la materia orgánica con la que puedan tener contacto en determinado momento. Entonces, esto nos habla precisamente de esa adaptabilidad al metabolismo que decíamos. La mayoría de todas estas especies son de vida libre, ¿sí? Y esto nos habla de que viven en el medio ambiente, los podemos encontrar en charcos de agua, los podemos encontrar en el mar, los podemos encontrar en lagos, los podemos encontrar prácticamente en todos los lugares donde haya humedad. Ahí puede haber agentes protozoarios, ¿sí? Sin embargo, la mayoría también de estos van a poder estar invadiendo a algo, ¿sí? La gran mayoría de los protozoarios, no quiero decir que todos son parásitos hacia el hombre, pero sí, en su gran mayoría, los protozoarios dependen de alguien más. Y como son tan pequeñitos, pues normalmente tienen una característica y tienen un comportamiento parasitario, ¿ok? Dentro de todo esto, pues los protozoarios se van a mover en sus etapas de desarrollo. Van a tener dos etapas principales. Una etapa que es la etapa de desarrollo, ¿sí? Que es una fase móvil y que le vamos a llamar trofosoito o forma vegetativa en algunos casos, algunos autores lo mencionan así. Y por otro lado, vamos a tener las formas de resistencia en el medio ambiente. Pensemoslo de esta forma. Cuando el parásito, el protozoario, está dentro de mi organismo, a nivel intestinal, por ejemplo, pues lo que quiere es multiplicarse, lo que quiere es reproducirse, lo que quiere es alimentarse, lo que quiere es tomar los nutrientes para poder generar sus actividades metabólicamente más activas y perpetuar esa especie, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues se tiene que mover, tiene que empezar a buscar los sitios que sean adecuados para esto. ¿Cuáles son esos sitios? Entonces, bueno, los espacios que existen entre las microvellosidades intestinales, por ejemplo, las criptas de Lieberkund, ahí los podemos encontrar, ¿sí? Pero se tienen que mover, tienen que desplazarse y para eso, pues van a utilizar diferentes organelos que les permiten esto, ya sea cilios, flagelos o pseudópodos, ¿sí? Algunos otros utilizan membranas ondulantes o algunos autores así nos lo señalan como membranas ondulantes, pero no es otra cosa más que un flagelo, al final es la prolongación justamente de una membrana que se va a volver un flagelo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está lo que les mencionaba acerca del citoplasma como una masa coloidal y representa el cuerpo del organismo. Este citoplasma se va a dividir en dos partes, un endoplasma y un ectoplasma. El ectoplasma es la zona, suele ser la zona más clara, ¿sí? Y recuérdenlo de tal forma que ustedes puedan decir ¿de qué están hechos los fantasmas, no? ¿De qué nos han vendido esta idea de que están hechos los fantasmas? Pues de ectoplasma y un fantasma es transparente. Entonces, cuando vean un protozoario, la parte más clara, que estén viendo al microscopio, es el ectoplasma y la parte más granular, donde haya más contenido, es el endoplasma, ¿ok? Bueno, además de esto, pues van a poseer y presentar vacuolas de tipo alimenticio y excretoras. Algo también importante aquí es que la mayoría de los protozoarios tienen estructuras que les van a permitir alimentarse, como si fueran bocas, y tienen estructuras que les permiten eliminar los desechos, ¿sí? Lo vamos a ver en un momentito más. Además de esto, bueno, suelen ser ovoides, ¿sí? Los núcleos suelen ser ovoides o suelen ser esféricos, vamos a poder observar gránulos de cromatina, o sea, material genético que está ahí guardado en ese núcleo, y cariosomas o nucleolos, que son pequeños puntitos que podemos observar. Por ejemplo, en esta ilustración de aquí abajo, vemos precisamente a ese parásito que es Yardialhamblia, me voy a acercar un poquito para que lo vean mejor, y vean aquí, tiene su núcleo y luego tiene un puntito. Ese puntito, pues es el nucleolo, es el cariosoma que está ahí conteniendo la información genética. Y la diversidad de tamaño, yo les decía, es muy, muy diversa. De los 3 hasta los 30, 300 micras, incluso hay algunos protozoarios que son muy grandes y que los vamos a poder observar a simple vista. Entonces, perdón, a simple vista no, con ayuda de un microscopio, pero que son muy grandes, digo, en comparación con ese de 3 micras que realmente se batalla mucho en el microscopio. Ya al momento de estar haciendo ciertos estudios, ciertas determinaciones, observar un parásito que mida 3 micras es algo muy complejo, es algo muy difícil que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, hay que tener cuidado con esto, hay que tener esta consideración precisamente de los tamaños, de que pueden ser muy pequeños o que pueden llegar a ser muy grandes, 300 micras para un protozoario es un tamaño enorme. Bien, y entonces, dentro de estos aspectos fisiológicos que estamos hablando, pues debemos de considerar precisamente cómo se van a comportar nuestros agentes parasitarios específicamente en el sentido de la alimentación, por ejemplo, en el sentido de si lo van a hacer por ósmosis, tal cual conocemos el proceso de ósmosis, donde gracias a este proceso de dejar entrar y salir líquidos de la célula, también van a entrar solutos que pueden ser sales, que pueden ser carbohidratos, que pueden ser lípidos, que pueden ser sustancias importantes para el parásito como tal, para el protozoario como tal, perdón, pero también van a tener otros mecanismos, por ejemplo, la fagocitosis, que se da por la engullición, digamos, porque la membrana de esa célula, porque al final de cuentas son células, son organismos celulares como los que estamos observando aquí en la parte de abajo, ahí está el núcleo, ahí está Gol, ahí están las mitocondrias, el citoesqueleto y demás, entonces, esa célula lo que va a hacer es envolver las sustancias o las partículas sólidas y las va a llevar hacia el interior, por ejemplo, una bacteria fácilmente la pueden fagocitar, otros protozoarios, sobre todo esto lo vemos en protozoarios de vida libre, protozoarios más grandes como las rotíferas, se comen a otros protozoarios que anden por ahí, a las amebas, por ejemplo, les gustan mucho y entonces fagocitan a ese organismo, a ese microorganismo y es como se nutren, hay otros parásitos que fagocitan sustancias propias del hospedero, por ejemplo, entameva histolítica, que genera, a partir de todos los mecanismos que tiene, desarrolla enzimas capaces de romper células intestinales hasta llegar a un vaso sanguíneo, cuando el vaso sanguíneo se empieza a chorrear, empieza a salir sangre de ahí, la amiba se come los eritrocitos, fagocita los eritrocitos como tal, entonces, ese es otro de los mecanismos, además de esto, podemos observar que los protozoarios también pueden acercar los alimentos o los nutrientes con cilios o con los flagelos, también para eso lo utilizan y ya de ahí, bueno, tienen procesos de osmosis o tienen procesos de fagocitosis generalmente. Para la cuestión del metabolismo, utilizan las vacuolas que generalmente son vacuolas digestivas que están llenas de ciertas enzimas para poder romper esos nutrientes que se están llevando al interior del citoplasma para poder degradarlos y después metabolizarlos con enzimas que ellos tienen, tal cual no hacemos nosotros con la glucólisis, con la beta oxidación, con todos estos procesos metabólicos de nutrición que en algún momento se podrán comentar. Y bueno, una vez que ya comieron los parásitos, los protozoarios, pues hay que eliminar lo que ya me comí, entonces vienen los procesos de excreción y estos son a partir de la membrana, por ejemplo, con procesos osmóticos, o a partir de células, perdón, de estructuras especializadas como puede ser el citopigio. Si nosotros observamos esta imagen, podemos ver que este parásito aquí en la parte superior, este es valantidium coli, tiene como una especie de invaginación, tiene una boquita por ahí come, ese se le llama citostoma. Entra aquí en este caso las bacterias, porque a este le gustan mucho las bacterias, y posteriormente las va a eliminar por el citopigio, que es una apertura que tiene más o menos en esta zona, digo, ahí podemos empezar a observar una especie de canalito con mucho detenimiento, por esta zona se empieza a observar una especie de canalito, y bueno, eso desemboca obviamente fuera de la célula, que es lo que está representado aquí en la imagen, entonces, ese citopigio es como si fuera la cavidad anal del parásito, entonces, pues eso también debemos de considerarlo, o bien, la célula se rompe, cuando la célula, y esto pasa sobre todo cuando ingieren sustancias, partículas, o organismos, o elementos que son tóxicos para la célula, la célula sufre de apoptosis, entonces, pues, se rompe la célula y bueno, sale todo el contenido, que también es algo que podemos observar, y así vamos a poder observar otras cuestiones fisiológicas, por ejemplo, los mecanismos de reproducción, los mecanismos de respiración, y los mecanismos de locomoción, que vamos a ver en un momentito más, la reproducción de los protosuarios se da particularmente a partir de los organelos, ¿sí? Esto que hablamos de que si el parásito tiene Golgi, citoplasma, con mitocondrias, tiene vesículas, tiene etcétera, todas esas estructuras internas de la célula van a formar parte precisamente de una función mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver dos mecanismos principales de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción de tipo sexual. En el caso de la reproducción asexual, vamos a poder observar procesos de división binaria, vamos a poder observar procesos de división múltiple, procesos de gemación dentro de los cuales vamos a encontrar la endodiogenia y recuerden que en estos mecanismos no necesitamos de dos gametos, no hay necesidad de un gameto masculino y un gameto femenino para poder generar células hijas, en este caso, ¿sí? Todo se genera a partir de una sola célula madre y en el caso de la reproducción de tipo sexual en los protosuarios podemos hablar de las esporogonias que tienen que ver con la generación de nuevos individuos denominados esporozoitos, ¿sí? Y que generan algo así como una especie de huevo y de ahí surgen estas formas que les comento y la conjugación que también la vamos a ver en un momento más que vaya aquí más que mezcla de gametos es una recombinación del material genético, ¿ok? Bueno, entonces comencemos mencionando precisamente a la división binaria en la cual nosotros tanto división como fisión binaria es exactamente lo mismo y es uno de los mecanismos más comunes que tenemos para el caso de la reproducción de tipo asexual en el que vamos a tener una célula madre, digámoslo así y se va a dividir en dos células hijas, ¿esto qué va a implicar? Bueno, pues la división justamente del citoplasma, es decir, la división del líquido que es el citosol y de los elementos formes como son los organelos dentro de todo esto y además obviamente de la información genética que va a estar ahí. Dependiendo el punto donde se dé la ruptura de estos de estas células porque puede ser arriba, abajo, en medio, entonces va a tener diferentes tipos que se han nombrado, ¿sí? Vemos por ejemplo aquí una división binaria de un protosuario que es un paramecio que encontramos en aguas estancadas y podemos cultivar fácilmente en los laboratorios y vemos cómo el material genético bueno, pues cumple con esas características, ¿no? de que se tiene que duplicar y luego se tiene que dividir y bueno, cada célula hija tiene lo necesario para poder sobrevivir, ¿sí? A ese tipo de mecanismo le llamaríamos división binaria o fisión binaria transversa porque ocurre justo a la mitad de nuestro protosuario, ¿ok? Vamos a tener otras como estas que vemos aquí que son las divisiones o las fisiones binarias longitudinales porque se dan justamente a lo largo de nuestro protosuario y obviamente también hay un punto de fisión ese punto de fisión pues es el punto en el cual se rompe la célula como tal o se rompen esas dos células que se han multiplicado la fisión binaria irregular que ocurre sobre todo en las amebas ¿sí? Donde las células hijas bueno las células hijas perdón pueden tener tamaños diferentes una puede ser muy pequeñita y otra puede ser muy grande y esto obviamente que genera un impacto en ese sentido en el protosuario en este caso o las células oblicuas perdón las fisiones binarias oblicuas que no son otra cosa más que el hecho de que no haya una simetría llamémosle así ¿sí? que no haya una simetría en el proceso de división entonces es algo así como la la división irregular pero tiene ahí ciertas cuestiones relacionadas también con la forma que tiende a tomar el protosuario ¿ok? sí exactamente también vamos a ver otros tipos de división de reproducción perdón de tipo sexual vamos a llegar a ese punto para poder aclarar las dudas que puedan ir saliendo ¿vale? bueno tenemos también la división múltiple que esto es cuando una sola célula madre en un proceso de multiplicación da lugar a muchas células hijas ¿sí? y esto es algo muy interesante porque ocurre que la multiplicación generalmente de estas es exponencial ¿sí? de una sola célula madre salieron ocho por ejemplo ocho células hijas ¿qué es lo que ocurre aquí? en este caso con las amebas específicamente con la ameba histolítica donde vemos ocho núcleos ¿sí? y cada núcleo se va a rodear de membrana y de citoplasma y van a generar un nuevo individuo llamémosle así por ahora ¿sí? en esta fase específicamente se le llama trofosoito ¿ok? entonces en este caso esa posibilidad de dar numerosos individuos hijos va a generar un proceso muy importante ¿sí? que es multiplicar e invadir rápidamente el organismo que se esté habitando pasa por ejemplo también con algunas otras algunas otras especies de protosuarios que están dentro de bueno son esa célula como tal y adentro de esa misma célula se empiezan a multiplicar y salen después muchas eso se les llama quistes y después salen algunas otras fases esto por ejemplo lo vemos con protosuarios o bueno microorganismos como blastocystis ominis o blastocystis sp ¿sí? bueno después tenemos la gemación que en este caso la gemación habla justamente de generar una especie de yema de protuberancia como podemos observar aquí abajo y que a partir de eso se genere una célula hija es parecido a lo que veíamos con la fisión binaria en las amebas ¿sí? porque decíamos una puede quedar más pequeña que la otra pero en este caso la característica es que ese es el mecanismo como tal y lo vemos por ejemplo en efelota que es una especie de protosuario que encontramos en el agua sobre todo donde va generando estas gemas estas yemas y luego se van liberando se van soltando y de ahí empiezan a desarrollarse las otras entonces esta gemación puede ser exógena cuando las yemas como tal migran a los núcleos ¿sí? y entonces forman en el exterior la célula y endógena cuando nosotros vamos a tener como la formación digamos de esas yemas en la parte interna ¿sí? y de aquí se desprenden dos mecanismos la endodiogenia y la endopoligenia que las vamos a ver en un momento más aquí en este caso que estamos observando bueno pues que la la yema la protuberancia se desliza hacia afuera ¿no? la tendencia es que va caminando hacia afuera de esa célula para poder desprenderse en la endodiogenia y en la endopoligenia ocurre lo contrario en lugar de que esas dos yemas ¿sí? o zoitos como se les puede llamar también migren hacia afuera se van a quedar en el interior vean aquí ¿sí? teníamos una sola estructura eso se empieza a multiplicar se empieza a dividir y luego empiezan a generarse las estructuras de forma interna la endodiogenia produce dos células en el interior de la membrana citoplasmática la endopoligenia produce muchos ¿sí? muchos individuos dentro de esa célula madre y aquí lo podemos observar vean como esta es la célula ¿sí? y aquí como tal la célula madre pues sería esta de aquí y aquí empezamos a ver multiplicación de esos individuos que están en la parte interna de la célula y luego bueno cada uno de estos individuos ya es una célula ya es un protozoario como tal y luego eso se siguen multiplicando y se multiplican a tal grado que generalmente rompen la célula que los está hospedando ¿sí? como en este caso lo rompen y luego cada una de estas unidades cada uno de estos protozoarios tienen la capacidad específicamente hablando de invadir otras células y de generarle daño a esas otras células ¿sí? entonces esa también es una característica importante de todo esto es algo así como en los virus ¿sí? exactamente los virus tienen esta capacidad digamos de darle la orden a la célula a la célula que lo está hospedando y multiplicarse sin embargo hay una diferencia importante aquí los protozoarios no se meten en ningún momento con el material genético de esa célula hospedera no le dan órdenes ellos incluso si ustedes observan aquí aquí están si están dentro de una célula hospedera pero tienen su propia capsulita ¿sí? tienen su propio este se les llama bacolas parasitóforas en algunos casos en donde es como una casita adentro de la otra casita y ahí ellos hacen todo lo que tienen que hacer ¿sí? no se están metiendo en este caso con modificaciones a nivel genético como lo hacen los virus ¿sí? leishmania por ejemplo es uno de estos casos y vamos a platicar de ello un poquito más adelante ¿ok? bueno después tenemos la esporogonia pero estos ya son mecanismos de reproducción de tipo sexual recuerden aquí que la reproducción de tipo sexual implica una sola cosa que siempre se debe de cumplir y es que exista un gameto masculino y un gameto femenino ¿sí? ya nos han contado la historia de la abejita y de la florecita y sabemos que uno es gameto masculino y uno es gameto femenino que se unen y bueno después viene la formación del individuo ¿verdad? en este caso es exactamente lo mismo y lo vemos aquí vemos cómo se generan los gametos vean micro gameto macro gameto o sea gameto masculino perdón y gameto femenino se unen vean aquí cómo la flecha nos marca la unión y esto genera un huevo o un cigoto y ese cigoto en la parte interna del huevo va a desarrollar a los individuos que se tengan que desarrollar a los protozoarios que se vayan a desarrollar y de ahí bueno pues vienen esos procesos donde se generan los individuos y esos individuos pueden ser infectantes o pueden ser invasivos como en el caso de los esporozoitos que son invasivos si el parásito si puede tener el protozoario perdón si puede tener otro tipo de mecanismos de reproducción o de multiplicación por ejemplo la merogonia que es parecida a la endodiogenia o a la endopoligenia si pero aquí vamos a centrarnos específicamente en esta parte donde tenemos precisamente la formación de un nuevo individuo a partir de la mezcla de gametos a partir de la mezcla de información genética si entonces en este caso sucede en los microorganismos que son diplomonar diplomonadidos perdón si y en las amebas ok también en este caso van a poder emerger dos o varios trofosoitos como tal no es algo sencillo verdad vamos a ver diferentes cuestiones relacionadas con esto pero es algo que puede llegar a ocurrir entonces lo que estamos viendo aquí es eso la generación justamente de una estructura que pueda dar lugar que pueda dar cabida a la formación de más estructuras que en este caso está haciendo el cigoto a partir justamente de microgametos y macrogametos ok y bueno les decía la conjugación que también se considera como un mecanismo de reproducción de tipo sexual y que en este caso bueno los organismos se van a parear van a intercambiar el material nuclear y después se van a separar y se da una reorganización del material nuclear por eso les decía no es como tal un mecanismo 100% de reproducción de tipo sexual porque no hay mezcla de gametos hay mezcla de información genética que es distinto pero no hay como tal una mezcla de gametos de células entre sí para formar una nueva célula aquí no aquí son las dos células y aquí lo podemos observar tenemos la célula A la célula B y vean aquí el núcleo y bueno en este caso el material nuclear que se va a intercambiar está aquí en este caso de color morado y en este caso de color verde y entonces viene esa unión viene la apareamiento como tal de la información genética vean aquí está la mezcla y posteriormente se da la generación de nuevos individuos pero con una mezcla vean como aquí ya el material genético es distinto porque hay una mezcla precisamente de esa información genética entonces este es otro de los mecanismos que los protozoarios utilizan para poder multiplicarse como tal ok bueno y estos son algunos de los mecanismos de reproducción sexual de hecho son los más comunes de estos mecanismos de reproducción de tipo sexual y dentro de todo esto pues también podemos hablar justamente de la parte de la fisiología relacionada con los procesos de respiración vamos a tener respiración de tipo aerobia y respiración de tipo anaerobia la primera pues obviamente es en presencia de oxígeno la segunda que generalmente es la que vamos a ver en los protozoarios de tipo intestinal es donde hay una ausencia de oxígeno y en este caso los procesos metabólicos respiratorios están sustentados en otros procesos que nosotros podemos observar entonces en este caso estos mecanismos son diversos para todos los protozoarios que vamos a poder revisar y generalmente en la parte humana en la clínica parasitaria humana pues vamos a ver protozoarios más encaminados a los procesos de anaerobiosis esto también es importante correlacionarlo con esta parte de clínica humana ¿por qué? porque generalmente cuando nosotros estamos estudiando protozoarios estamos estudiando sistema gastrointestinal nos damos cuenta de que el intestino como tal no es una estructura que tenga al 100% oxígeno en el interior aunque hay una luz aunque esté el lumen intestinal no hay digamos de una manera importante oxígeno ahí dentro es una atmósfera más anaerobia que aerobia como tal ¿ok? y bueno en este caso todos estos protozoarios van a estar relacionados con un ciclo vital específico del cual bueno pues sabemos que van a existir elementos que sean necesarios para desarrollar el ciclo vital como es el hospedero van a poder observarse vectores correlacionados con esto vectores mecánicos vectores biológicos ¿sí? capaces de transmitir o de transportar a esos protozoarios para que continúen el ciclo y vamos a ver sobre todo dos fases evolutivas muy importantes en los protozoarios algunos pueden tener más ¿sí? pero en general los protozoarios van a tener estas fases evolutivas que a veces se llaman quistes o los podemos encontrar con otros nombres como oquistes ¿sí? o algunas otras ¿no? pero bueno básicamente la forma quística nos habla de un mecanismo de protección ambiental es decir las condiciones ambientales y no solamente nos referimos al medio externo es decir así hace mucho frío así hace mucho calor así es un lugar con mucha humedad así es un lugar con mucha sequía etcétera ¿no? también nos estamos refiriendo al ambiente del hospedero ¿sí? de dentro del hospedero por ejemplo en un humano cuando un protozoario está ahí y detecta que ya no hay nutrientes para él es una señal de que está próximo a ser eliminado entonces ese parásito se empieza a enquistar es decir empieza a generar una cobertura rígida puede ser de aminoglucanos puede ser de carbohidratos muy específicos como tal bueno dependiendo mucho de la especie ¿sí? entonces en este caso lo que hace es generar un escudo llamémosle así para que cuando se ha eliminado al medio ambiente pues pueda sobrevivir y después llegue otro hospedero o el mismo hospedero lo puede ingerir y entonces pueda regresar a ese ciclo vital y una vez que están dentro de los hospederos vamos a poder observar las fases móviles ¿sí? ¿para qué? para desplazarse para llegar al alimento para poder multiplicarse y a esas fases les vamos a llamar trofosoítos o formas vegetativas ¿sí? les digo los nombres pueden ser variables en ese sentido pero básicamente son estas dos fases las importantes que existen en los protozoarios existen otras por ejemplo los prequistes ¿sí? los esporosoítos que son formas móviles pero ya son más especializados digamoslo de esta forma pero básicamente pues bueno los podemos clasificar en esto ¿no? en una forma de resistencia que son las formas quísticas y en una forma de nutrición llamémosle así de lo como de movimiento de transporte de metabolismo etcétera ante todo esto que estamos observando ¿ok? y bueno en cuestión de esto precisamente de cómo es que los parásitos se desplazan fuera o dentro del organismo humano dentro de los hospederos dentro de los vectores dentro de animales dentro de plantas incluso pues eso tiene que ver justamente con los mecanismos y las estructuras de locomoción que las podemos dividir en tres de acuerdo a varios autores o en cuatro en este caso bueno les comparto cuatro por lo que puedan llegar a encontrar en la bibliografía pero bueno yo me quedaría con tres como tal ¿sí? los pseudópodos que esto es una prolongación de la membrana y esto es ayudado también del citoesqueleto es muy importante entender cómo funciona el citoesqueleto ¿sí? cómo funciona la polimerización y despolimerización de la tubulina a este nivel y cómo esa membrana se va a ir desplazando se va a ir moviendo 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 y esto nos va a generar un mecanismo totalmente de locomoción ¿sí? entonces esto ¿qué es lo que sucede con los pseudópodos? ¿y por qué el parásito puede moverse a partir de un pseudópodo? y me voy a regresar para que puedan observar el movimiento de un pseudópodo como tal ¿sí? que ya lo vimos en una de las imágenes anteriores aquí vean esto que estamos observando aquí en esta imagen eso es un pseudópodo bueno son varios pseudópodos de hecho los que se están generando y si ustedes se fijan está generando una atracción ¿sí? una atracción contra el material que esté abajo la membrana la matriz como le queramos llamar lo que esté abajo y genera justamente como una especie de pies por eso se les llama así como los falsos pies porque el pseudópodo como tal va a generar una atracción y un arrastre del citoplasma vean como lo que está al final del citoplasma se desplaza también incluso pareciera que algunos elementos cambian de posición ¿sí? porque al momento de mover el citoesqueleto es lo que le da la estructura a la célula se mueve todo lo demás todo lo que esté adentro de la célula se va a tener que mover ¿sí? entonces esos son los los pseudópodos por otro lado vamos a poder observar los flagelos ¿sí? que en este caso son movimientos en forma de látigo y que producen este movimiento celular en este caso están anclados por ejemplo a estas estructuras llamadas cuerpos basales ¿sí? o axonemas los axonemas no son otra cosa más que tubulinas dineínas que están ahí pegadas digámoslo de esta forma a los cuerpos basales que suelen ser estructuras de anclaje ¿sí? y entonces yo tengo una estructura de anclaje y le empiezo a pegar citoesqueleto y luego ese citoesqueleto lo prolongo hasta afuera de la célula y lo recubro con membrana celular así es como genero un flagel entonces el movimiento que hace el citoesqueleto estas proteínas de las que les hablaba hace un momento pues hace ese movimiento de tracción giratoria que se ve como si fuera un látigo y entonces es un movimiento rotatorio digámoslo así sobre su propio eje que va a generar precisamente que el parásito se empiece a mover ¿sí? y los cilios justamente que son estos pequeñas estructuras pequeñas prolongaciones que parecen como como pelitos ¿sí? alrededor de la célula y que en este caso generan un movimiento similar ¿sí? pero en este caso el movimiento es sincrónico todos se mueven al mismo tiempo flagelos generalmente nos encontramos con uno o bueno hay algunos protozoarios que tienen cinco por ejemplo pentatricomonas pero como tal tienen un movimiento asincrónico a veces se mueven unos a veces otros son más individuales ¿sí? más independientes digámoslo de esta forma y los cilios no los cilios son más este organizados el movimiento es sincrónico y el tipo de movimiento es un movimiento traslacional ¿sí? se va moviendo a lo largo de como si fuera una canoa en medio del mar tranquilo pues se mueve solito hacia una dirección y eso es como si todos los cilios estuvieran trabajando para que se moviera justamente en esa en esa este dirección ¿ok? y bueno las membranas ondulantes que les decía que algunos autores así lo mencionan en lo particular creo que está de más mencionarlas porque al final de cuentas tú tienes una membrana y esa membrana está rodeando a tu parásito a tu protozoario ¿sí? y cuando extiendes esa membrana por debajo hay citoesqueleto y entonces en lugar de llamarse membrana a esa estructura se le llama flagelo entonces los flagelos generalmente son prolongaciones membranales ¿sí? obviamente con el citoesqueleto y todas las estructuras de movimiento pero son prolongaciones membranales entonces bueno de todos modos lo 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 comparto aquí para ustedes precisamente para que lo tengan como parte de una referencia y bueno gracias al movimiento gracias a la locomoción podemos estar hablando precisamente de algunos tipos algunas clases de protozoarios por ejemplo si tienen si emiten pseudópodos hablamos de los risopodios ¿sí? si tienen flagelos hablamos de los somastigóforos y si tienen cilios hablamos de los cilióforos ¿ok? entonces es otra forma de entender un poquito la clasificación hacia la cual estamos derivando todo esto decíamos hay una taxonomía importantísima cambiante en todo momento de todo esto que estamos hablando y bueno de forma general pues les comparto esta morfoanatomía de algunos de los protozoarios que existen y particularmente que en la parasitología clínica humana son de suma importancia ¿sí? aquí lo que vemos son las amibas vamos a encontrar también este tipo de términos ¿sí? amibas hay muchos autores que bueno todos los protozoarios los llegan a clasificar como amibas pero en sí las amibas son aquellas aquellos protozoarios que se van a desplazar a partir de pseudópodos de lo que acabamos de mencionar y aquí incluso lo esquematizan este es un pseudópodo este es otro pseudópodo este es otro pseudópodo por aquí hay uno dos tres pseudópodos que se están emitiendo ¿sí? y entonces eso también es importante tenerlo en cuenta esas características propiamente de estos parásitos ¿sí? porque todos estos que vemos aquí ya son parásitos bien definidos nos van a dar la pauta para poder identificarlos dentro de estos pues vamos a tener parásitos que sean no patógenos y parásitos que sean patógenos ¿ok? hemos hablado acerca de la identificación justamente de estos términos y mencionamos que cuando hay una relación de parasitismo forzosamente hay un daño ¿sí? sin embargo no siempre el daño se traduce en una manifestación clínica entonces de ahí que algunos parásitos sean considerados como patógenos o como no patógenos si es un parásito un protosuario por ejemplo en este caso que no genera cuestiones patológicas que no genera signos signos y síntomas entonces es un protosuario es un parásito no patógeno ¿sí? ¿pero causa daño? sí, sí causa daño porque te está quitando los nutrientes a nivel intestinal ahí vive y te está quitando nutrientes tal vez no tantos como para tener un cuadro de desnutrición importante pero con una mínima cantidad de nutrientes que te esté robando con eso es suficiente para poder denominarlo como parásito ¿sí? bueno por otro lado tenemos a los flagelados como tricomonas hominis o pentatricomonas hominis como ahora se le denomina chilomastix mesnili yardia alamblia enteromonas hominis y retortamonas intestinales y si se dan cuenta bueno yo les decía hay algunos protosuarios flagelados que tienen un solo flagelo y hay otros que tienen muchos flagelos aquí vemos a yardia por ejemplo este es un agente patógeno los otros no lo son y que entonces en este caso el desplazamiento es a partir de esto ¿sí? de esos flagelos se empiezan a mover y generalmente los movimientos tienden a ser vaivenes como si una hoja cayera algunos movimientos como estos parecidos ¿sí? y finalmente bueno los los ciliados que están aquí bueno en la parte de la parasitología clínica pues únicamente valentidium coli es el único ciliado patógeno para el hombre es el más grande este es el que mide alrededor de 300 micras entonces es muy grande y lo podemos identificar muy muy fácilmente y existen otros tipos que si bien no hablamos en este sentido de procesos locomotores si son patógenos y si son muy importantes en ese sentido con el la cuestión de la parasitología clínica isospora sarcosistis cistocryptosporidium perdón ¿sí? sí isospora ya ahora se denomina como cistuisospora y estos son coccidios ¿sí? este por ejemplo pues les decía están las aves de corral sabemos de personas que por ejemplo crían a sus pollitos y luego tienen el gallo pero son reservorios cuando vamos a las plazas de las ciudades y andamos correteando palomas pues ahí nos podemos encontrar con este tipo de protosuarios que son patógenos y vaya que pueden causar daño de manera significativa dependiendo la especie pueden causarnos un daño significativo y finalmente pues algunos otros protosuarios intestinales como blastocistis que actualmente ya tiene una clasificación de sarcomastigóforo por ciertas cuestiones este parásito ha sido muy cambiante ¿sí? y tiene muchas fases y tiene como 100 años de conocerse pero todavía no sabemos si es patógeno o no patógeno hay muchos estudios alrededor de todo esto y ninguno es concluyente ninguno nos dice si causa o no causa sintomatología de forma importante y bueno hay otros protosuarios ¿sí? que vamos a tener también pero estos que les mostraba todos estos que les mostraba en las diapositivas anteriores son protosuarios a nivel intestinal ¿ok? entonces estos particularmente estos que estamos viendo aquí son protosuarios que pueden invadir sangre ¿sí? por ejemplo los causantes del paludismo y vemos la cantidad de fases evolutivas de de morfología de formas de estructuras que pueden presentar ¿sí? entonces pues bueno aquí lo aquí lo podemos observar otros como los tripomastigo de los tripanosomátidos que dentro de esos pues entra tripanosoma entra leishmania y que aquí podemos observar que tienen flagelos esto es lo que les comentaba hace un momento vean como el esto es una membrana ondulante ¿sí? y esa membrana ondulante sigue por aquí sigue por aquí y aquí se vuelve un flagelo entonces hablar de membranas ondulantes nos va a llevar a una conclusión ¿cuál es? que va a tener un flagelo ese protozoario ¿sí? por eso el desplazamiento el desplazamiento se está dando a partir de ese movimiento flagelar que tiene ese movimiento en forma de látigo perdón que tiene el flagelo no la membrana la membrana ayuda obviamente porque se tiene que empezar a mover desde acá que es donde está el anclaje se tiene que mover pero lo que genera el impulso es el movimiento en forma de látigo que tiene ese flagelo como tal ¿sí? y entonces bueno ¿a dónde va todo esto? pues entender un poquito acerca de la diversidad que vamos a tener tanto de formas como de organelos como de fases evolutivas como de cuestiones metabólicas cuestiones de reproducción e ir comprendiendo justamente eso ¿sí? lo que nosotros podemos observar en el estudio de los protozoarios es sumamente complejo en ese sentido todo lo que nosotros vamos a poder estar revisando ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a detenernos por aquí en este apartado el día de hoy y bueno yo les pido que si tienen dudas pues me las escriban para poderlas responder ¿de acuerdo? ¿sí? 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 ¿sí?